Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Dice por aquí Annalie, también hay empresas privadas que ponen presión a los gobiernos para que los trabajadores retomen sus empleos con la excusa de levantar la economía. Bueno, que levanten la economía con otros hijos, pero no con los hijos de uno. Yo lo siento. Así de sencillo. Así de sencillo. Y si un niño va a perder clase, que pierde el año escolar, pero no la vida. Pero no la vida. Y hablo como padre. Dice Pedro Oso, nunca debimos bajar la guardia en diciembre. 100 dos programas, dice yo, me cansé, me quedé sin saliva. Y la gente dijo, ah bueno, flexibilización, ¿por qué? ¿Por razones científicas o por razones políticas o por razones económicas? Porque se me dicen flexibilización por razones económicas y políticas. Bueno, flexibilicense ustedes, yo no me voy a flexibilizar. Lo siento en el alma. Lo siento en el alma. Esto se aborda científicamente, ni económicamente, ni financieramente, ni políticamente. Dice decir, el mercado de Katia en Navidad, Dios, dijo una foto. No, es que la Navidad en Venezuela fue una flexibilización total. Decretada, además. Decretada. Bueno, pregúntenme si yo me flexibilicé. Está bien, pues. Ni un segundo me flexibilicé. Ni uno. Ni uno. No, que una persona te va, no, te va a visitar una, dos, tres, cuatro, cinco a tu casa. ¿Hacer qué? ¿De dónde vienen esas personas? ¿Usaron mascarilla o no? Y las parejas de esas personas. Y la familia de esas personas. Y el entorno laboral de esas personas. Y van a traer todo eso a mi casa. ¿Eso es un suicidio? ¿O van a llevar todo eso a la escuela? ¿Eso es un suicidio? Discúlpenme. Sistemas sanitarios colapsados en Francia, en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido. Ahí están pagando ellos también las flexibilizaciones. Entonces, no cuenten conmigo para ningún tipo de flexibilización, al menos que las condiciones científicas demostradas con estudios, del lugar A. Del lugar A. Ya basta de que nosotros estemos llorando a nuestra gente muerta, fallecida por el COVID-19, que se pudo haber salvado simplemente en cuarentenándose, colocándose mascarillas, distanciamiento social. Yo creo que una vida vale eso, ¿o no? Yo creo que una vida vale colocarse una máscara, no ver a la gente, no hacer fiestas familiares, ni de amigos. Yo creo, creo yo. Creo yo. Creo yo. Bueno, un año después, en los Estados Unidos, toman la decisión de que se debe utilizar mascarilla. Ya son, no decenas de miles, cientos de miles de fallecidos en los Estados Unidos. Cientos de miles. Cientos de miles. Y más aún, yo veo a políticos que les dio el coronavirus, que casi se mueren y que siguen llamando a flexibilización, a reuniones, a eventos políticos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De Sire nos dice por aquí de Francia, hoy Macron habló de una cuarta ola, imagínate. Es que cuarta aquí. Vienen, claro. No está controlado el coronavirus a nivel internacional. No lo está. Es más, yo les puedo decir, yo les puedo decir que en este momento estamos peor que en marzo, a nivel planetario. Marzo, en marzo, recuerden ustedes que explotó. Y comenzaron las medidas de cuarentena. Bueno, hoy estamos peor que en marzo. Hoy estamos peor que en julio. Hoy estamos peor que en septiembre. Hoy estamos peor que en noviembre. Álvaro Mejías. Dice, aquí en Francia, en París, el metro está repleto todas las mañanas para ir al trabajo y Macron pone toque de queda todas las noches a partir de las seis de la tarde y la pandemia sigue en crisis. Porque Francia está escogiendo la economía, las finanzas y no la vida de la gente. Tengo gente amada en Francia y en Italia. Ustedes saben que yo pasé 11 años de mi vida ya. Amada gente, gente mía, íntima. Amigos hermanos del alma, con hijos e hijas. Los tienen en las escuelas. O tengo también queridas amigas, profesoras de liceo en Francia. Las obligan a ir a trabajar. Están infectados con coronavirus. ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga por un familiar muerto? El gobierno, los gobiernos. Los medios de comunicación. Hoy estaba viendo programas argentinos sobre el COVID. Pero bien idiotas. Esa televisión bien chavacana argentina. Entonces, tienen toda una sección que hablan de los... Los famosos con COVID en Argentina. Y yo me quedé ahí, siempre ustedes saben, antropológicamente. Tomando notas sobre el ser humano y sus contradicciones. Y muchos de estos famosos en Argentina. Están en cuidados intensivos. Y mostraron declaraciones de ellos hace algunas semanas. Dicen, ya basta de hablar del coronavirus. Vamos a vernos de todo. Vamos a ver, a hacer encuentros. Vengan los amigos a la casa. Vengan. Ahí están. Gente. Hoy vi varios casos de asmáticos. Famosos asmáticos con coronavirus. A punto de morir. Pero también casos de famosos argentinos. Musculosos. Fortachones. Se están muriendo más que los asmáticos. Porque es una enfermedad que no conocemos. Que se puede tomar de cualquier... De nada. De cualquier detalle. Y te mata. Y te mata. Y te mata. La iguana. Tv. La verdad. Hecha tendencia.